Bueno, mira, nosotros los dominicanos tenemos que estar claros que el presidente Medina Sánchez ha emitido un discurso a la nación diferente a lo que esperábamos los dominicanos y las dominicanas. Un discurso totalmente relacionista y alejado de la realidad que está pasando en la República Dominicana. Porque si hablamos del sector salud, él no habló nada de lo que tiene que ver que la crisis que está pasando en el sector salud en la República Dominicana. Pero si hablamos de la inseguridad que tiene el país, tampoco se refirió a la inseguridad, la estrategia que ha de tomar como presidente de la nación para combatir la corrupción. Pero si hablamos también del sistema de educación, tampoco se refirió a la crisis que está viviendo el sistema de educación en la República Dominicana. Ciertamente que han hecho estructuras en diferentes pueblos, pero las condiciones que está viviendo el sistema educativo en la República Dominicana es precario. Y podemos decir que tampoco se refirió al proyecto de ley de primer empleo de la juventud. O sea, que no se refirió a los intereses de la nación, de los ciudadanos y ciudadanas. Solamente se refirió a un proyecto de campañas que él sabe que no va a poder cumplir en un año y por eso se refiere a proyectos de duración, a proyectos que se llevan años y años para poder realizarlo. De manera que el presidente ha emitido un discurso diferente a lo que nosotros los ciudadanos esperábamos. Entendemos nosotros que el presidente de la República debió referirse a la situación actual que está viviendo la República Dominicana. Y si los dominicanos y dominicanas no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro país, podemos decir que vamos a vivir en un corto tiempo la misma situación que está viviendo nuestra hermana República de Venezuela. Es lamentable, pero todos los poderes en una sola persona, lamentablemente ahí es que llegan a vivir esa situación que hoy día están viviendo nuestros hermanos venezolanos.